¿Qué está pendiente de eso? ¿Alguno Eusebio? ¿Del Piero? ¡Eh! En Argentina solo está... Solo está Maradona, ¿no? Y en países... Bueno, aquí en Brasil y Francia habrá más. En Argentina solo está Maradona, ¿no? Si es Argent... Ojalá, por favor, que sea argentino. Por favor. ¿Quién le acaba de eso? Bueno, lo pago. Solo está Maradona. En Argentina solo está Maradona. Solo está Maradona en Argentina. Solo Maradona. Solo Maradona, Tula. Solo Maradona en Argentina. Claro, claro. Hagan clic. Hagan clic de solo está Maradona. Solo está Maradona en Argentina. ¡Adiós! Gracias por ver el video.